¿Ya? Disculpa. Buenas tardes. Es más, le voy a regresar a la canción. Esa canción me gusta. Perdón. Saludos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su canal de preferencia Bajo Cata. Hoy estamos súper contentas porque les vamos a presentar como todos los otros videos que les hemos presentado, un gran compañero y favorito desde el 2020, lo poquito que va el 2021 y los últimos 40 minutos que llevamos prácticamente media botella de cava. Y bueno, importantísimo, este es un vino emblemático de España. La neta es una delicia. Y vamos a platicar un poquito de la historia. Ahora sí apunté muy bien el nombre porque creo que se lo va a bajar un poquito también. Bajar su vid. Bueno, ya. El asunto es que hay un señor que se llama José Raventós. Estoy hablando de 1860. Ayer. Ayer. Y súper interesante porque este señor tenía sus vinos tintos y vinos blancos. Se va a viajar por Europa para hacer labor de venta. Cuando llega a Champagne, pues empieza a ver qué rollo con el vino allá y dice, pues, qué onda con este vino, ¿no? Aparte que era como empezaba el furor y... Y pues regresa con esta inquietud que comparte con sus colegas viticultores que, pues, todos eran familias. Buena onda, se juntaban después de misa a las 10 de la mañana a tomar los domingos y a discutir sobre el tema del vino, ¿no? Parte muy importante es que son familias que tienen como esta visión cero cerrada de que, no, yo, mi vino se hacen así nada más y ya, ¿no? Entonces, deciden entre ellos desarrollar sus propios espumosos para tener como esta visión de decir, ¿por qué no la región de Penedés, estamos hablando de Cataluña, no se convierte como la región de Champagne, ¿no? Porque el Cava, al igual que Champagne, se elabora, pues, de la misma forma, por temas de denominación de origen, no se llama igual. Champagne se llama Champenoise, aquí en Cava se llama método tradicional. Que, de hecho, aquí, o sea, ustedes pueden ver en la botella, no sé si alcanzan a leer. Esa. Acércalo. Mire, muy claro, aquí dice, este, método tradicional. Sí. Y otra de las grandes diferencias son las uvas que se utilizan para hacerlo. En este caso, estamos hablando de Macabeo, que es el que predomina, Parellada y Echerelo. Y bueno, haz de cuenta que yo tengo un amigo que fue a esta bodega, ¿no? Entonces, ayer le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo para que me digas neta, así como que ¿qué viste? ¿qué experimentaste? ¿y cómo está el rollo en ese lugar, ¿no? Yo había leído y corroboré con él muchos datos. Haz de cuenta que donde está la bodega, esto fue una, o sea, pertenecía a un monasterio, al monasterio de San Cugat, y en algún momento lo que ocurre es que hay una sesión de, pues sí, de esta tierra a una persona que construye por temas de seguridad que había ahí muchas guerras, una fortaleza, estamos hablando del siglo XII, y en el siglo XII cuando ya terminan las guerras, pues empieza como todo el apogeo de agricultura en esta zona, estamos hablando que entonces, o sea, ya tiene como la tierra una memoria de agricultura muy interesante, yo vi fotos y el lugar se ve así que dice increíble, divino, increíble, y bueno, esta casa nace en 1954 a pesar de que existe, pues esta torre de la que les estoy hablando pues desde el siglo XII, y pues lo que es súper interesante es que a pesar de que es una bodega enorme, y cuando digo enorme es una cantidad de botellas, producen al año seis millones de botellas, y podrían pensar como, guau, pues este, la cosa está muy industrial, y sí, pero tienen una conciencia súper, súper chida, y a lo mejor por el momento no pueden llamarse como, lo que pasa, como biodinámicos, pero lo que hacen ellos es que, o sea, tienen un laboratorio muy importante en la bodega, desarrollan sus propias levaduras, aparte que es un grupo gigante de gente que trabaja, no es así como que, ay, el enólogo, ay, viene este, no sé, cómo se llama, Pedro, no, no llegó Pedro, no, hay un, o sea, es un grupo de enólogos, lo que empiezan a ver es que tiene que haber un respeto a la biodiversidad, entonces, por lo mismo, empiezan ellos a plantar diferentes cosas alrededor de las vides para evitar que haya como estos bichos que no le caen nada bien a la vid, ¿no? En cuanto al tema de su producción, pues tú me platicaste hace ratito que, este, obviamente es cosecha manual, y un rollo de, ¿qué me dijiste? o sea, de que... sí, todo se cosecha como lo acaba de decir Ruth, manual, y lo transportan en unas cajas de que les caben 25 kilos para evitar que se maltraten las uvas y que se oxide el vino, o... sí, que llegue eso mal, entonces, pues sí, ¿verdad? Otra cosa muy importante, a veces, cuando pensamos en vinos espumosos, inmediatamente es como champagne, y piensas en champagne y dices, no, espérate, hermana, ahorita la economía no está como para yo comprarme una botella de esos, y para tomármela un sábado cualquiera, ¿no? Pero, cava es una cosa y a mí esta en particular es delicioso, entonces, es una opción mucho más accesible con una riqueza en sabor y es súper aromático, súper interesante. aparte que es un vino que puedes tomártelo como aperitivo durante la mañana, durante los alimentos o incluso como después de que comes con tus quesitos, nosotros nos lo hemos tomado en este tiempo en la playa, en la berca, en el parque, en el desayuno, está increíble y aparte que marida espectacular con la gastronomía mexicana, eso está súper interesante, muy, muy interesante, vamos a probarlo, hay mucha clara, ahí les va, tiene una aguja fina, si, si se fijan, es, bueno, es que ya tiene un ratito ahí en la copa, pero es persistente, y es de, de, iba a decir espuma, por favor, burbuja elegante, bueno, vamos al nariz, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ella sola, nariz, nariz, perdón, vamos al nariz, que tiene una nariz súper cítrica, este, también hay algo floral y de manzana amarilla, tú hace rato decías piña ya, Halloween, esto es una cosa seria, piña y también un poquito ahí como de, de manzanilla, ¿no? De manzanilla y manzana amarilla yo lo tengo muy identificado, cítrico, a ver si podemos ya probarlo, ya, atascada, como lo deseamos hace un momentito, es súper elegante, fresco, con una acidez, una belleza, deliciosa, hoy, le pedí a la señorita porque llegó aquí, con las manos vacías, ay, yo, y los quesos, no te hagan nada, bueno, no, se me había olvidado, pero me traje un queso que, eh, lo, ya lo han probado varios de ustedes, precioso, se elabora en Querétaro, quesos del rebaño, por la maestra que será Gabriela Flores y se llama Pagor, es un queso 100% oveja y que tiene el método de elaboración como el camembert francés, les voy a mostrar aquí para que vean nada más, este queda perfecto, por cuestión de tiempo igual les vas a escribir tú al ratillo una reseña más de, más detallada, más detallada del queso, yo ya llevo varias probaditas de queso, la mitad, y tú la mitad de la botella, aquí está, ay, pues qué mal, pero no, ¿sabes qué pasa? que sí resalta muchísimo la acidez y el rollo cítrico del, del cava, es un queso de pasta láctica, perdón, tiempo, tengo que hablar, y, eh, súper cremoso, queda increíble con este cava, de que mándenos DM o WhatsApp, salud, oigan, y perfecto para el rollo este de los enamorados, sí, para el 14 de febrero, muchas gracias por su familia, mañana es un cumpleaños, feliz cumpleaños, gracias, gracias, bye, ¡Gracias!